Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven en el título, se va a llamar ¿Quién me conoce más si mi mamá o si mi novio? Y el que responda mal se va a comer un tortazo. En Instagram me dejé un sticker de las preguntas para que me ayuden con esto, así que si quieren participar en los próximos videos, vayan a seguir. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Ay, no, pobre hermano. ¿Cuándo fue que subí mi primer video a TikTok? ¿Qué sería mes? Mes y fecha. Y año, digo. Ah, pero antes de saquear la cuenta o después de saquear la cuenta? El primer video a TikTok. Eh, fue en el... ¿Vale? No hay que copiarlo. En el... Pero no me acuerdo el mes. Ponele que sea así. Para, puta, que... No. ¿Qué tal? Listo, partió. Bueno, ¿qué fecha busiste? 2018, agosto. ¿Vos? 2018, julio. 2018, mayo. Nada. No me lloraste. Así que, así que... Perdimos los dos, Miriam. Perdimos. No. Nos damos un tortazo. Pero estuvo más cerca. Ah, ¿y ahí cómo es? ¿Es por proximidad? No, 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 no. No, no, no. No, no, ok. Mirá, chiquito. No, no, dáselo. Porque no se dijo que era... ¡Ay, basta! ¡No! ¡No puedo ver! Yo quería así y ganó por proximidad. Es decir, no estaba dentro de las reglas. Ni respirá puedo. Bueno, vamos para la segunda. Santi, uno más cero. Esa hace antes, sí. ¿Te das cuenta, no? Bueno, a ver. Esta es complicada. ¿Cuál fue uno de los días más importantes para mí? ¿El tipo fecha exacta o...? No, no. Ocasión. Ocasión. Hay muchas, Iván, ¿no? Sí, pero... Una es clave. Una es clave. Una es clave. O sea, cuando veo si tiene una gala mía. Bueno, a ver. Ahora vos primero. ¿Por qué no sabes más? Elección del reinado en Jujuy. Reinado de Jujuy. ¡Vamos, el este! ¡Listo! Otra pregunta más. ¡Vamos! Ok, ok. ¿Palabra o frase que yo use siempre? ¿Palabra? Estás muy rápido, mira. ¡Para! ¡Sí, mira! Estás muy rápido. Muy rápido. Vos estás limpita todavía. ¡Para! Tienes ganas de te ensuciar. ¡Para! Sí, sí, sí. ¡Para, para! Déjame, 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 déjame. ¡Dale, San! ¡Ah, perdón! ¡Ya estamos! Palabra, frase que yo use siempre. Todo el tiempo. Yo estoy haciendo lleno. Vale. Eh, y todo el tiempo. Sí. No sé, Sile. Bueno, a ver, ¿Santi ya terminó? Sí. Bueno, a ver, empezamos. No, para, empezamos. A ver, o sea. ¿Eh? En todos tus videos. O sea, lo decí, lo decí. Sí. O sea, o sea. Y a ver, también. Yo puse. Pro. Y... ¿Tenés todo el tiempo? Y Santiago también a muerto. Todo el tiempo reclamando a muerto. Bueno, ¿qué crees? Se tendría que decir, se dijo, mira. Pero, eso te lo diga vos, tipo, no es una frase que diga todo el tiempo. En todo momento. Quitamos cuando te lo digas. No sé si es válido. Bueno, vale más, a ver, o sea. Bueno, vale las dos, igual perdiste vos, o sea. No, no, perdiste vos. Sí. ¿Perdiste vos? No, ¿por qué? No, porque Prado lo dejo en el último video. Claro. No, esto lo dice Pablo, mía. No. No, no. Y Santiago, dame amor, eso lo vamos a discutir después de si acortes el video. Santiago, dame amor, decí. No. Sí, 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 no. A ver, tu carita. No, fíjate, esto vuelve, nada más de eso. Ah. Vamos con la... Tienen menos que yo. Cuarta. ¿Cuántos pares de zapatillas tengo? Sí, caras. Sí. No, ya te digo. Incluyendo las deportivas. A ver, más. Siete pares. ¿Vos? Una docena. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Zapatos, todo? No, zapatilla. ¡Santilla! ¡No, me está quedando! ¡Me está quedando! ¡Ya, sí, 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 no! ¡No, ya, sí, 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 no! La respuesta correcta es... Ocho. ¡Vamos! Por proximidad. ¡Hacéselo! ¡Hacéselo! Voy ganando, Santiago Mora. Voy ganando. ¡Ah! Yo llegué último a la casa. Para mí me está dando un error. ¿Qué es... O sea, sería la quinta, ¿no? ¿Qué es lo que más me molesta de las personas? ¿Santis? Que mientan. ¿Mami? Que te cargo zen. Que me mientan. Está la respuesta acá. Está la respuesta acá. Yo te voy a pegar, mira. Dale. ¡No, por qué! ¡No! 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 De chica. Que veía las películas. Y yo como... Venían todos los subtiles de la escuela. Y había varios. Pero yo como... Había uno... Está acá. Yo como voy a saber. No, ahí eran varios. Me hiciste... Todos los años me decías comprar uno diferente. Había... A ver... Y yo... Vendí. ¡No! ¡Willy Poo! ¡No! ¡Ah! Las princesas era entonces. Era... Perdieron los dos. Les vi a dar un doctor. Era... Tinkerbell. Por eso. Tinkerbell. La princesa era. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Tinkerbell. Escuchame. ¿Han visto un copo de Barbie? De Tinkerbell. De... De Winnie Poo. De... Todo. ¿Por qué ahora eso? Traigan sus caras. Esta es la tienen que saber sí o sí. Ah. ¿Cuál es mi mayor... meta en la vida? O sea, ¿qué es a lo que aspiro? Que yo digo... Mi sueño es este. ¡Ay, la puta que lo parió! Ser famosa, viajar por el mundo y ser contadora. No. A ver, ¿vó? Modelo de marcas internacionales. Tipo... De pasarela. Eh... Tener dos o tres hijos. Y viajar. Mirá, lo de dos o tres hijos lo hablaba por otro momento. Está bien. Sí. Pero modelo de marcas internacionales. O sea, viajando. Y yo puse viajar por el mundo. Pero... Haciendo de modelo. Y yo te puse a ser famosa. No, no. Lo tuyo ya está mal. Vos ya te ganaste... No, no, no. No, no, no. Para, 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 para. Porque acá había una disculpa. Yo puse viajar por el mundo. Que era el mundo de Santiago. Y modelo. Y ser famosa era ni lo tuyo. ¿De acá para el mundo? Estás... Estás para el reverendo. ¿Cómo? Ay, yo también. Ay, yo también. ¿Por qué no lo...? Vamos, vamos, vamos. Para otra. Es complicado, igual. Ojo. No puedo respirar. ¿Qué quería ser de grande cuando quería ser chica? O sea, cuando yo tenía ocho años. Yo decía, quiero esto. Quiero tener esto. O sea, como a lo que yo aspiraba cuando era chica. Uff. Bueno, a ver vos. Tener mucha plata. Ser rica quería ser ella. No. Por eso admiraba a Ricardo Ford. ¿Se acuerdan? El día que murió, la hora y todo. Bueno, me lo pegó a mí. Porque ella quería conocer a Ricardo Ford. Para que me dé plata. Claro. Bueno, entonces... Bueno, a ver vos a ti. Doctora. Tendrían dos. Mi sueño de chica, yo cuando tenía ocho años, nueve, decía. Quiero tener mi marca, mi local, diseñar la ropa yo y hacer todo yo. Eso lo dije siempre. ¿Qué pasa? Ya que lo metí en el show. No, no, boludo. Lo digo en serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le metí en el show. Me hubo una caca en la cabeza. ¿Qué pasó? Que yo le metí en el show. ¿A quién te lo contaste a los ocho años vos? A mí tampoco. A mí no. A mí no. No vamos a dar detalles chiquitos de una foto del jardín y lo tengo el chiquito este. Perdieron los dos. Eh, al juntar la foto del jardín no es el chiquito. Quedan las dos últimas, ¿ok? Ok. ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? ¿Número? Exacto. ¿Número exacto? No, no, no. ¿Exacto? Tipo de nada, que más se aproxime. ¿Número exacto? A ver, ¿no? ¿Y cuál es la aproximación, Celé? 529 mil. ¿Vos? 534 mil. Tengo 533 mil. ¡Ay, qué odio! Dame tu, dame tu bella carita. ¡Te odio! Haz tú de música lenta. No, música lenta no me destaca. De esta carita saliste vos, así que... ¡Musica lenta! ¡Usted es porque no me de las frentes! ¡Usted es una mujer ocupada! ¡Sigan! Porque yo no puedo limpiar los ojos. Pero, sacártelo de los ojos. ¡Sacía, vos te limpiaste todo! ¡No, aquí ya se me secó! ¡No, mentira, te limpiaste! ¡No, mentira, te limpiaste! Detrás de ti quedó, Santiago. Detrás de escenas de... ¡Jajaja! Todo totalmente... Así que bueno... Bueno, escuchen... ¿Qué es lo primero...? ¿Qué es lo primero que hago cuando estoy triste o enojada? ¿Qué es lo primero que hago? A ver... Comer o mandarle a tu novia. ¿Vos? Te encerras el tupito y te acostás. Me encierro. Siempre... ¿Me llamás? ¡A mí! Y yo vengo y te consuelo. Y traigo comida y comemos. ¡No! ¡Sí! ¡Pero me encierro! ¡Pero me encierro se va a la cama y después llegamos! ¡No! ¡No! Bueno, la última pregunta. Sí. Esta... Es muy graciosa. Porque ahí estoy sin esa pregunta. ¿Cuál fue mi primera mascota? Sí, eso yo la sé. Y en esa le doy la razón a Santi. En esta le doy hacer empático con Santi. No, no fuiste vos la mascota. No, pero claro. ¿Cómo puede saber Santi? Bueno, tendría que saber, Santi. No. Tendría que saber Santi. Sí. No, como tampoco sé este dibujito, mirá. Dale. Vos podés, vos podés, vos podés. No sé. La típica. ¿Hams? Un hamster, no sé ya. No, ¿qué tenía? Una tortuga. Pare, pare. Esto tiene una historieta. El tortazo para vos, ya te lo aclaro. El último. Más, 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 más. Despacito. No, no, no. No, no, no. Bueno, para, para. Esto tiene una historieta. ¿Cuál es una historieta? ¡No lees! No así ya! Así es! ¡Cuál es la historieta! Ya está una historia. ¡Ay carajo! Con toda la historieta... ¡Bien! ¡No sé! ¡Ahhh! ¡Dia, casi va! La historia de este... El historia de este... Bueno, entonces... Lo que pasó con esa tortuga Que me la habían regalado Me la regaló mi tío, creo Y era así, súper chiquita Y la tortuga le habías de comer Y no comía, o no se movía O la sacabas al patio y estaba así, quieta Y era como, uuuh, está re muerta Y yo me la re olvidaba O sea, no la alimentaba ¿Qué comen las tortugas? Lechuga, esas cosas manzanas No comía Bueno, la mía no comía, yo tenía una cajita así Y la sacaba del patio No, pero yo la sacaba del patio, ¿te acuerdas? Y no comía, y yo no la cuidaba mucho Pero no, la cuidaba mi mamá Claro Y no sé, es el día de hoy que no sé qué es de la vida de esa tortuga No, sí, porque como no reaccionaba La metimos en la caja y la mandamos para acá de nuevo Ah, se la mandamos a mi tío otra vez Claro Para que se haga cargo del cadáver Y resulta así que la tortuga está invernando No estaba muerta, está invernando la tortuga Nosotros la sacamos de la caja Nosotros la movíamos Sí, 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 por poco la ponemos en el samba la tortuga Así que bueno, nada Espero que les haya gustado el video de hoy Acuérdense, suscríbanse, activen la campanita Denle like, síganme en todas mis redes sociales Y bueno, a Nacho que va a estar escribido también Así que bueno Nada, no sé qué decir acá Espero que les guste Re felices, gracias Celeste Estamos re felices Espero que les guste, bueno, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós